FUETE Para el segundo movimiento el escenario se oscurece dejando solo un camino de luz diagonal y por este viene un hombre vestido de blanco. Es este que les comentaba que tenía un top amarillo con un símbolo también críptico muy raro y viene acompañado por una mujer de rojo. Ella tiene un vestido de un hombro hasta el muslo con esta inspiración griega el rojo tomate. Esta mujer era Irina Baronova que tenía 13 o 14 años cuando bailaba esto. En este padre de su compañero en el segundo movimiento y el dueto pasión era David Lichín que era también la gran estrella. Pero ella tenía 13 años cuando le asignaron este papel y decía que ella le iba preguntando a todos los adultos de la compañía que era eso de pasión porque ella en su vida había sentido nada así y que le habían dado el papel de pasión sin haber tenido nunca ni idea de cómo debería de interpretar eso o qué debería de hacer. También cuenta una anécdota curiosa de una función de los presagios en Londres en donde hacía muchísimo frío pues eran los años 30 había algunas dificultades y el teatro donde se iban a presentar en el teatro de la Alhambra en Londres pues por alguna razón no había calefacción. Estaban muertos de frío y estaban ella y quien era su pareja en este dueto en esa función que era André Eglewski pues cubiertos con abrigos esperando que les tocara su turno salir a la función y pues ella ya escuchaba como escuchó las últimas notas del primer movimiento se quitó el abrigo se toma del brazo de Lichín para salir por este camino de luz en diagonal que les marcaba ya su entrada porque además un momento donde ellos van caminando lentamente como ensimismados ahí en pareja. Y dice que sintió a su pareja lo vio y tenía David Lichín el abrigo puesto y entonces ella le decía pues tienes el abrigo puesto quítate el abrigo y le dijo no hace mucho frío yo no me lo quito tú sigue caminando y entonces siguieron así y lo único pues de las piernas el administrador y todo el mundo le gritaba que se quitar el abrigo y él decía no me lo voy a quitar lo que sí pues como a señas y todo entendió entonces como tenía este diseño tan raro en el vestuario ya había que lucirlo cada que había una pose o que había una pose. Un momento donde tenía un segundo de pausa se abría el abrigo para que este diseño se viera pues obviamente lo multaron como se acostumbra hacer en los teatros cuando se presenta como debe de ser. En fin esta es una anécdota de este dueto de pasión que es el segundo movimiento de los presagios y bueno después de esta entrada que se imaginan aquella entrada en Inglaterra con todo y abrigo y bueno empiezan ellos a bailar. Su danza se va intensificando pues como en un cúmulo de amor joven mientras él la carga la levanta la mima y la abraza. También este dueto pues tiene otra como particularidad porque fue como la primera vez que se hacían estas cargadas impresionantes. Irina Varanova describe un poco la posición cuando la música llega al fortísimo el hombre la levanta muy por encima de su cabeza sosteniéndola por debajo del muslo derecho y por el lado izquierdo de su torso. Pero era de estas cuando se empezaban a hacer bueno fue un experimento de Masín hacer estas cargadas que no se habían visto antes y que además de esa cargada la terminaba en lo que ahora se conoce un fish dive. Es decir con ella como la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba. Eso fue algo que se pues se empezó a incorporar al repertorio de danza en este momento cosa que parece que a la Varanova le provocaba moretones por todos lados porque bueno no tenían mucha experiencia mucha experiencia haciendo esto. Y bueno mientras ellos están haciendo este dueto con las cargadas que impresionaban a todo mundo que eran aplaudidísimas la pareja está bailando y mientras el cuerpo de baile hace como estos movimientos más intensos él se dedica a cargar a mimar y abrazar a su pareja. El trío de la tentación del movimiento anterior regresa brevemente y después al momento que Tchaikovsky introduce un tema más severo más duro hace su aparición la fea y grotesca figura del destino. Este interrumpe el idilio pero al final se va con su llamativo motivo de caminar hacia atrás sobre los talones. El hombre levanta a su amada y sale con la mujer aún pues como caminando en el aire ¿no? moviendo las piernas en el aire. Vamos a escuchar un fragmento de este segundo movimiento de la quinta sinfonía en mi menor Op. 64 de Tchaikovsky interpretada por la filarmónica de Nueva York bajo la batuta de Leonard Bernstein. El hombre levanta a su amada y sale con la mujer aún pues como caminando en el aire. El hombre levanta a su amada y sale con la mujer aún pues como caminando en el aire. Gracias por ver el video. ¡Fuete! Es la única en el movimiento que tiene este tono. Su vestido es muy corto. La falda tiene como holanes y también tiene nada más un lado. Tiene un hombre descubierto y el otro lado tiene una manga así también como holanes. Trae un tocado muy complejo como una red de perlitas y una pluma y un listón amarrado en una muñeca. Después con ella hay otras tres mujeres de azul pero un poco más subido y ellas tienen unos vestidos largos. Después entra otro grupo de estas, de estas tres mujeres de azul y dos grupos de cinco, es decir, diez mujeres de en color lavanda. Cuando empieza el esquerzo hay un gran momento en donde solamente frivolidad estaba bailando sola. Ella es pura velocidad de pies, de movimientos de un lado a otro, pero además es una ligereza como muy liberadora. Hay muchos giros también muy ágiles y sobre todo un trabajo de batido de pie intrincadísimos. Y el cuerpo de baile, pues cuando se incorpora finalmente, ya tiene como un minuto y medio bailando sola, llega el cuerpo de baile y pues la va acompañando igual, haciendo siempre estos como caleidoscopios de figuras que abren y se cierran, se agrupan de tres en tres, de cuatro en cuatro. Hacen una fila y es un movimiento dedicado solo a las mujeres. Vamos a escuchar entonces a Leonard Bernstein y la fila armónica de Nueva York con este tercer movimiento de la Quinta Sinfonía en Mi Menor de Tchaikovsky. Hacen una fila armónica de Nueva York con este tercer movimiento. Hacen una fila armónica de Nueva York con este tercer movimiento. Hacen una fila armónica de Nueva York con este tercer movimiento. Hacen una fila armónica de Nueva York con este tercer movimiento. Para el cuarto movimiento, el telón de fondo se ha obscurecido y brilla como una luz rojiza por detrás. Aquí el destino encabeza al grupo de hombres formados como indisciplinados escuadrones. Es la guerra. En este momento es la guerra. Incluso se decía que en los símbolos de las camisas se distinguían como unas suásticas medio deformadas. Porque bueno, precisamente el año anterior a que se estrenaran estos presagios fue que Hitler llegó al partido en Alemania. Y tal vez Hacen ya viera a venir un poco el ambiente enrarecido que iba a empezar a generarse a partir de ahí. Entonces ya empieza a ilustrar un poco aquí el conflicto. Este ballet finalmente va como de la expresión del amor hasta el conflicto. Pues ya en este momento entonces de la guerra, el hombre que en el segundo movimiento participaba en el dueto de la pasión, el que te camisa amarilla con un símbolo raro, ahora se llama el héroe. Y pues lo vemos saltar entre este grupo de hombres, a pesar de que las bailarinas que representan aspectos principales, que son pasión, acción y frivolidad, le suplican que no se una a este conflicto. En el clímax estas tres mujeres son cargadas con los pies por delante, es impresionante, son elevadas en lo alto por un par de hombres, acostados totalmente con los pies por delante, como si fueran a ser llevadas a una pira funeraria. La iluminación empieza a parpadear, todo se ve verdoso, parpadeando a ratos oscuro, y vemos al destino que sigue comandando estas filas. La multitud empieza a sacudir sus puños en vano hacia el cielo, como en una súplica de detener este caos. Se hace incluso una cruz con dos caminos en diagonal de luz, en donde todo este cuerpo de baile, son como 22 bailarines más los principales, se acomodan, abren y cierran y se agitan. Finalmente, el héroe entra volando una vez más a través de estas filas y es elevado triunfalmente, mientras las mujeres regresan salvadas de su destino o particularmente de el destino, y se arrodillan ante él al tiempo que las cuerdas finales empiezan a sonar con fuerza, y de esta manera pues él, el hombre, el héroe victorioso restaura la paz. Y el cuadro final pues es muy simbólico, tenemos como en diagonal al cuerpo de baile de un lado y otro, que algunos van de pie hasta quedar sentados, dos diagonales que van descendiendo, al centro dos hombres cargan al héroe, y entran estas tres mujeres, pasión, acción y frivolidad, ven al hombre, se hincan ante él, se corren la espalda al público y elevan sus brazos como hacia la altura del héroe. Y poco a poco se va cerrando la luz, como que desaparece el cuerpo de baile, hasta dejar nada más en el centro al héroe y las mujeres. Pues vamos a escuchar un fragmento de este cuarto movimiento de la hermosísima Quinta Sinfonía en Mi Menor de Tchaikovsky. La Héroe La Héroe La Héroe La Héroe La Héroe La Héroe La Héroe